La Asamblea Departamental se alista para iniciar los controles políticos en el mes de noviembre. A partir de hoy se abren las convocatorias para los aspirantes a la Secretaría General de la Asamblea Departamental. Una agenda bastante fuerte se ha dispuesto por parte de la Corporación para el mes de noviembre. Agenda que inicia el día de hoy con la publicación de la convocatoria para la elección del Secretario General de la Asamblea Departamental, en la cual el Presidente ha designado al Diputado Camacho, al Diputado Kendi y al suscrito en la Comisión para Verificación del Proceso que culminará el próximo 30 de noviembre con la entrevista y elección del Secretario o Secretaria General de la Asamblea Departamental. Asimismo se han dispuesto, entre otros, un debate de control político al tema de seguridad el próximo 5 de noviembre, propuesta por el Diputado Juan Cuenza, y el día 9 vamos a estar visitando la planta procesadora de plátanos en el municipio de Tame. Wilton Rodríguez, diputado del Partido de Cambio Radical, dijo que se va a inspeccionar las diferentes plantas que se encuentran en el Departamento de Arauca en proceso de construcción. Al comienzo de esta mesa directiva hicimos el recorrido por todas las plantas procesadoras del departamento y ahorita lo que vamos a verificar es cómo avanzan, si sí han avanzado, si los contratistas están cumpliendo con lo que se comprometieron en esa época y cómo la Secretaría de Agricultura en el ejercicio de la supervisión ha venido verificando el cumplimiento de estos compromisos. Y el día martes 10 estaremos visitando también la planta procesadora de lácteos. Queremos ejercer presión desde el órgano de la Asamblea Departamental para que los contratistas cumplan sus compromisos y terminen en el menor tiempo posible estas plantas y inician su operación para poder generar esa transformación de nuestros productos agropecuarios y darle ese valor agregado para poder dinamizar la economía en el Departamento de Arauca. Para el líder político, con la puesta en marcha de estas dos plantas se reactiva más la economía en esta región del país. Es lo que buscamos desde la Asamblea Departamental en el ejercicio de control político, ejercer presión para que en el menor tiempo posible podamos transformar nuestros productos en el Departamento de Arauca y eso genera un valor agregado para el dinamismo de la economía. También se realizará un control político a la Secretaría de Educación Departamental con el fin de conocer a profundidad la parte educativa por la pandemia del COVID-19. También, Carlos, vamos a estar el próximo 24 de noviembre en una propuesta hecha por mí, un debate a la Secretaría de Educación Departamental, un debate de control político. Vamos a citar aquí al Secretario de Educación y a esos funcionarios que ejercen supervisión de los proyectos como el PAE, como el transporte escolar, pero a su vez también vamos a revisar qué va a pasar el próximo año con nuestros estudiantes en el Departamento de Arauca en ese modelo de alternancia que ha venido manifestando el Gobierno Nacional. Si Arauca va a la alternancia, cómo están preparadas las instituciones educativas, las más de 470 sedes de instituciones educativas en el Departamento de Arauca y qué va a pasar con el proceso de matrículas, si se va a hacer a través de un mecanismo virtual, si el próximo año las clases vamos a iniciar las virtuales o vamos a la presencialidad. Eso lo vamos a definir el próximo 24 de noviembre cuando el Secretario de Educación nos dé esas explicaciones. Estamos ya elaborando el cuestionario el próximo martes, debemos radicar el cuestionario en la Secretaría de Educación y citaremos al debate de control político. Para el próximo 18 de noviembre se hará un debate de secretarías y entes descentralizados para verificar qué han gestionado hasta el momento. Para el 18, donde vamos a revisar todas las secretarías y entes descentralizados en términos de gestión, pero no gestión de llamadas de teléfono, ese tipo, no. Gestiones efectivas materializadas de proyectos radicados y que se hayan conseguido recursos para el Departamento de Arauca. Esa es una buena iniciativa que nos va a permitir la calidad de funcionarios que están respaldando el Gobierno del doctor Facundo Castillo para que podamos de esta manera construir un buen futuro para el Departamento de Arauca. Esta es la agenda para el mes de noviembre, un compromiso bastante fuerte por parte de la Asamblea Departamental que trabajaremos de manera incansable para alcanzar esos objetivos y colmar esas expectativas de toda la comunidad araucana. Con los controles políticos de la Asamblea Departamental finalizarían las sesiones del año 2020.